Bueno familia, aquí estamos haciendo los frijoles ya para tenerlos listos para hacer las pupusas más que todo, no hay muchas pupusas las que vamos a hacer pero igual, aquí lo estamos, ¿cómo se diría? sofriendo, ¿ah? bueno, no nos le dicen volteando, yo le digo friéndolos más, para que queden un poquito duritos para cuando se vayan a hacer las pupusas, familia así que, no, la cacerola está adecuada la verdad que según se va, va, empieza a freír más esto se va haciendo menos frijoles entonces, esta es la dinámica sencilla ya vamos a casi a preparar los demás pero lo importante es tener los frijoles ya solamente para agarrarlos bueno familia, ya casi están los frijolitos después de que ya estén vean, ya están casi volteados ya algo duros ya cuando ya estén voy a meterlos en un enqué o sea, en un en un topper y ya los frijoles tienen que estar ya fríos para poder hacer las pupusas bueno familia, la verdad que esperamos que les guste este video ahorita acá acaba de preparar lo que es lastimosamente estaba en el baño entonces no pude ver ¿qué es lo que le pusiste a la salsa? ya tomate, chile, cebolla y sal sí ¿y qué te parece? quitamos la tetera de ahí para que no nos estorba no, por bien, porque está caliente ok al lavadero lo puedo poner no, 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 no hojas de laurel bueno ¿cuál es la dinámica ahora, señorita? no, 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 no vas a lavar eso, primero vamos a lavar, sí ok no, 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 no vamos ¿cómo? yo creo que muchas veces es que te dije que te aburriste sí, porque es el cangrejo, sí desde que estabas embarazada me dijiste que lo compraran y yo te dije que no porque le podía me daba miedo por la... ajá por la azúcar, por la madera y todo sí vas a preparar ahorita la harina de arroz ahí están las tijeras sí ¿cuánto vas a poner? un mitad la verdad no se va a ir todo no crees que es muy poquita ponelo todo no se pone uno solo es porque como es harina de arroz no es como la maceta ¿y cómo se prepara? ajá solo es que para que vaya quedando al punto tienes que guardar siempre un poquito ahí se va amasando sí aquí viene la palabra amasar de masa ¿verdad? de la masa ajá que ahí en este albor decimos está amasando pero en el sentido cuando una pareja se están besando decimos que se están amasando no sé ni por qué dicen la palabra pero... caliche caliche como todos los salvareños o todos los países tenemos un caliche ajá de ahí se va al viendo costumbre y que la costumbre se vuelve a la... ¿verdad? ajá así es ahí está no le tenías que poner agua caliente ¿no? no, yo lo pongo con agua, eso es normal, esto es caliente, está agua ajá no se va a explicar por qué va para la plancha, se va a coser ajá no porque agua cristal tendríamos que haberla puesto ajá pero el agua cristal está muy fría sí y ahorita no, para el agnado es termino medio eso está así, ahorita está cayendo caliente está fuerte el bajo bueno mira aquí dos avesitas y ahí ya está le voy a poner un poquito más de esa para que quede del punto un poquito de acá y del polvo sí chévere todo le vas a poner un poquito más de eso sí, solo para medio natural y solo es un poquito pero no hay más ok lo que pasa es que no puedo ponerle de una sola porque no me va a sacar como yo la quiero sí para las personas que no saben las pupusas vamos a hacer pupusas, sí pero de harina de arroz de arroz pero se pueden hacer también de maíz ah, o de masaca no, pero la idea es que como se hace o sea, de arroz y de maíz se hace ah, sí, de arroz y maíz igual y alguien las puede hacer como es que se llama de lo que, aquí en boladito redondito como es que se llama y hay personas que las hacen de maíz bueno, yo voy a ser honesto familia en mis tiempos de pobreza como no alcanzamos a muchas cosas la hambre nos apretaba y me acuerdo que muchas veces comimos tortillas de maíz y son bastante ricas la verdad el sabor créeme que con hambre mija todo lo sentí rico bueno y eso ya está bueno y aquí estoy hirviendo ya la salsita vean como está ya en su punto casi mentira la salsa Carla lo que hace es que dejas que herva bien verdad y que en grueso ajá que espesa más que todo eso es lo que interesa hay personas que le ponen pan para que la salsa estese pero yo no lo hago sí y yo la verdad que a mí no me gusta la salsa ni el curtido pero últimamente he estado comiendo me gusta más el picante pero estoy padeciendo ya del colon por la bola de años que tengo ya no es igual y la salsa más que todo es para el niño ahí está de me que viendo que estamos haciendo para los cubiertitos para que pueda comer y que le quede suavecita a las confusas ¿Ahorita vas a encender la cocina? sí ¿Está bien ahí? ¿No le rafagas? no voy a poner los ventiladores para que tire el vapor para afuera está bien ahorita no está tan fuerte el calor hay que aprovechar ahí va la salsa no hacemos muchas porque son las para nosotros no, para el niño más que todo y para ti sí, pero a mí no a mí no me gusta la salsa no sé es raro que yo la consuma a menos que ande enfermo si la consumo yo no lo cuelo se hace solo así me gusta que quede así espesito así exacto y yo le puse debajo a fuego lento para que vaya ok ok ¿Qué vas a preparar? la plancha calentándose tengo la masa, el aceite, el agua y aquí el tecido, mezclarlos está frizado todavía no y si bajaras eso para allá, digo, para que te diera espacio así se ve porque aquí necesito acceder ¿ya te lavaste las manos? muy bien, me quité la niña ok está frizado, ¿querés que lo haga yo? no, yo puedo lo que pasa es que le rayé el chile verde entonces yo tengo manda caliente cuando ya empiezas a hacer esto empieza ya a hacerse más chiclosito ok y como ya está amasado ya ahorita no va a costar mucho bueno ok señorita, vas a comenzar a preparar lo que son ya las ok tenés la plancha ya caliente ajá ¿qué más? ya tenemos la masa si voy con queso y de queso no estará algo duro ese ¿crijol? si no tendrías que haber amasado primero como el frijol, ve está poroso bueno y lo importante es que se hace el frío porque el frijol caliente no sirve con el pijolito ok no importa que vaya duro si si ¿a qué edad aprendiste a hacer pupusa? contame ya grande ya viejito ya ya de unos 23 creo ajá de 23 años ajá miren esta es la primera y si se fijan está muy duro el frijol yo te dije que tenías que amasarlo no ya sé está igual no para amasarlo porque no notan a salir bien los otros pupusos no ya sé pregúntame cuánto sirve no sé qué cosa no pero lo que se prenda no se olvida esto no es lo que se puede olvidar no es lo que se prenda no se olvida no es lo que se prenda no se olvida eso es cierto pero hubieras amasado porque bien se echa de ver que está bien duro el frijol digamos que esta es para iniciar algo cuadrada pero ahí va familia en la plancha se arregla claro no importa ya está aquí las mojarreras como que fuéramos principiantes la verdad salió cuadrada y salió redonda no importa ahí se asocia si y la verdad que que rara esta pupusa como se ve si esa se ve bastante rica es que la pupusa rica es cuando sale así el queso esa cara está fea pero no sé yo siento que cuando más sale es el quesito quedamos nosotros y esta vamos a poner la otra cara hasta eso yo aprendí que en los restaurantes no todas las personas pueden cocinar hacer pupusa y de hecho hasta para eso hay que buscarle cara como cara o sea la mejor cara la pupusa para servirle a un plato de verdad o sea que en los restaurantes le dan mentira a uno si no creas que todas las personas que trabajan ahí puedan hacer esto y si alguien no puede cocinar ahí le enseño ahí todo lo que quieren es tener a un empleado claro honestamente en los restaurantes no se ven de comida reciña de verdad todo es recalentado ya está preelaborado exacto por ejemplo los frijoles molidos ya llegan congelados la verdad o sea que no los preparan ni nada solo medio se sufrí bueno increíble igual el frijol salcochado el frijol borracho que se conoce por eso dicen que lo mejor que se puede comer uno es cuando uno estén a casa en casa lo mejor es comer en casa hay lugares que corte que se recalienta la comida y eso no es bueno bueno porque puedes agarrar alguna bacteria oye bueno si ya lo he visto cantando que le gusta la canción de los pollitos si cuando salgan las primeras pupusas vamos a tomar un videito o vamos a cerrar el video con esto verdad si la verdad que huelen ricos familia no es que les estemos haciendo pero se ven ricas y sabrosas si yo siento que la pupusa mas rica es cuando sale así todo el quesito ajá eso es lo mejor de la pupusa ok oye ajá está cantando para quienes no han visto nunca le dios hablar o cantar bien pero ya no oyeron porque ahorita hiciste el cambio de plancha porque no calentabas bien ah los quemadores son bellísimos no me calentaba esa parte porque como acá entra un poco la bicha ajá ya huelen rica ahí están ya las y la misión va a ser que te comas home para que las personas vean cocinar y comer también y quiero que des tu punto de vista y están ricas regular no eso tendría que serlo alevíjela vamos a dar ay aquí están las salchitas familia aquí están las primeras pupusas igual aquí están las otras que van a salir yo creo que han salido unas 20 pupusas no muy poco una 10 quizás una 10 no sí porque como las hace grandes ajá grabar acá por tiene cebollita y mucha cebolla a mí me encanta bastante la cebolla y tiene también como que se llama le pusiste salsa así es la salsa no me gusta pero esta salsa si la voy a probar porque está hecha aquí y está bastante espesa exacto yo para mí una buena salsa tiene que estar espesa si esa o eso no sirve así es es que así se disfruta la salsa que quede espesita que se siente el tomate eso es lo rico de quiero ver un acercamiento cebollita muchas cebollas porque el curtido nos hace daño la salsita y la pupusita y como quedaron tan rica la que es tan rica bueno lo importante es eso que se disfruten estar en casa con la familia y no sé que te gustaron jajajaja bueno algo más que podamos decir a la familia da de vuelta a la cámara y cerrar porque no puedo hablar bueno familia espero hayan disfrutado de este vídeo saludos muchas bendiciones gracias por el apoyo gracias por sus likes y como siempre saludos a todas las personas en el país y fuera de él bendiciones y gracias sobre todo así que vamos a ir a ver el bebecito para que se despida mi amor saluda a las personas que me lo ven ah que paso saludos a todos bendiciones gracias por ver nuestros videos y yo aquí estoy creciendo y dando guerra como siempre digan un beso ay no el teléfono no un beso saludos ay no el teléfono no un beso saludos a todos